El Ecuador está respondiendo con su gente, está yendo a Manaví y a Esmeraldas con un propósito, con el propósito de ayudar. Y este Festival Tinku es un paso más para todo lo que tenemos que hacer y seguir haciendo por Manaví. Bahía siempre se ha caracterizado por ser una ciudad turística evidentemente, pero faltaba este plus adicional y yo creo que con esto vamos a fortalecerlo. Extremadamente clara para mí es el potencial turístico que tiene el Ecuador, no lo tiene la región. Estuvo buena la ruta, bien organizado, buena hidratación, buen anejo de este evento porque en realidad la ruta estuvo bien limpia. Quiero agradecer a la organización que se ha esmerado en hacer una buena pista y una buena carrera. Estaba muy bueno de mezclar la naturaleza y el deporte juntos y aquí estaba muy lindo. Mi nombre es Charlotte y estoy de Quebec, Canadá. Estaba muy bueno de mezclar la naturaleza y el deporte juntos.